Buenas noches amigos, ya es bastante tarde. Voy a hablar del nuevo valenciano, buchón nuevo valenciano. Origen genético, se trata de un palomo de reciente creación que no debe confundirse con el valenciano antiguo, raza lamentablemente desaparecida. Ya dice que desapareció el antiguo valenciano, hay un debate muy grande. Su origen genético debe ser un tipo de buchón que ha sobrevivido en el levante. Tras el enorme desarrollo del palomo deportivo y que debe estar influenciado el valenciano. Y por razas más recientes como el jienense y el laudino sevillano. Eso es lo que pone aquí. A ver si ustedes aportáis algo más. Venga, como no tengo otro sitio de la casa donde grabar, pues ya el patio no está ahí. Venga, buenas noches.